hola lo siento por vuestros oídos pero es que tengo una voz bastante ronquita hoy estoy un poco mal hola muy buenas a todos mi nombre es sara y hoy os vengo a hablar de una de las mejores sillas ergonómicas dentro de lo que se refiere en el mercado de mobiliario de oficina seguramente hayáis oído el nombre de la silla asmara si no darme las gracias porque os presento la mejor silla de escritorio en cuanto a calidad precio durabilidad en el tiempo y resistencia por aquí os dejo sus mecanismos en primer lugar es un cabezal que cuenta con regulación en altura mide 19 centímetros cerrado y 25 centímetros extendido y está tapizado con pú es un tapiz de mayor resistencia y flexibilidad o me parece muy bien en cuanto a la estructura del respaldo tiene un marco de poliamida con una curvatura incorporada que se adapta perfectamente a los lumbares y está tapizado en malla de alta resistencia a esta resistencia también nos puede ayudar el apoyo lumbar con un ajuste que permite regularlo en altura dando un soporte más cómodo cuenta con un mecanismo sincro donde tanto el asiento como el respaldo nos acompañan la inclinación siguiendo los movimientos naturales de la espalda y esta inclinación tiene cuatro posiciones de bloqueo el asiento está tapizado con espuma inyectada de alta densidad moldeable y también es ecológico ya que no cuenta con ningún tablero de madera dentro del asiento presionando la maneta que hay debajo del asiento este nos permitirá regularlo hasta unos 53 milímetros con este mecanismo conseguimos mejorar la circulación de nuestras piernas y conseguir ese ángulo de 90 grados necesario para que no se nos cargue esta silla cuenta con una regulación en altura del asiento de un recorrido de unos 10 centímetros gracias al pistón de gas que tiene incorporado y aguanta hasta unos 120 kilos los brazos son de polipropileno y cuentan con almohadillas suaves y blandas son brazos en regulación en 4d que permite que lo regulemos tanto en altura accionando el botón que hay debajo del brazo y en anchura profundidad y giro haciendo presión sobre las almohadillas y por último las bases de poliamina de 5 radios con ruedas de rodadura blanda reforzadas y silenciosas para suelos delicados bueno como habéis podido ver es una silla que cumple perfectamente con los estándares de ergonomía que tiene que tener una silla de oficina además cabe destacar que sus mecanismos y regulaciones sí que son muy fáciles de utilizar y además son bastante ligeros no son nada duros cuenta además con muchos estudios que se han realizado para comprobar bien y garantizar esta durabilidad en el tiempo y resistencia en sus materiales como veis la resistencia es buena en cuanto a sus medidas la silla tiene una anchura de unos 52 centímetros contando con el rango ancho de la base de altura se puede regular desde su posición más baja unos 121 centímetros hasta su posición más alta de unos 131 centímetros y de profundidad mide unos 51 centímetros yo diría que esta silla está bastante bien fabricada para gente grande y la altura máxima recomendada suele ser del 185 190 yo mido 1 60 y la verdad que es una silla que también se adapta muy bien a mí pero considero que no es que alguien más alto que yo le quedaría pues también muchísimo mejor hay muchas consultas de gente que nos comenta que la silla le queda pequeña porque el cabezal le llegaba por aquí por mitad de la cabeza suele ser gente alta vale de 185 190 con esto yo quiero dejar claro que eso no significa que la silla nos quede pequeña los cabezales al final se utilizan de forma pasiva en momentos de descanso cuando vemos un contenido multimedia y estamos reclinados y sin quererlo el culo ya se nos mueve hacia adelante y la cabeza realmente nos debería de tocar el cabezal pero el cabezal no es algo que se utilice de forma activa en una posición de ergonomía en el trabajo sino que se utiliza de manera pasiva lo quiero dejar claro porque luego ya nos vienen las consultas este serás tú cuando pruebes las maras y esta silla únicamente la vendemos nosotros espacio y la podéis encontrar disponible en nuestra página web con un precio de unos 290 euros aproximadamente tanto en color negro como en color gris claro además tenemos una entrega en 24 horas y la silla os llega pues en una caja grande semi montada y muy fácil de montar nada con esto me despido espero que os haya servido de ayuda que os animéis a comprarla seguirnos en nuestras redes sociales etcétera etcétera suscribiros en el canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós no no la cámara también es resistente pero tengo que entregar más para taconitos por aquí taconitos por allá puertecitas por allí puertecitas por allá